Música Al son de mi guitarra te vengo yo a cantar Tus penas que me matan, yo digo mi pena Perdona si he tomado, pero es para olvidar Mi amor desesperado, te lo vengo a cantar A nadie quise tanto, como te quiero a ti Por nadie había sufrido, por nadie padecido Perdona si he tomado, pero es para olvidar Mi amor desesperado, te vengo yo a cantar Sufro, porque te quiero chiquilla Sufro, al no poder tú ser mía Pienso, que otro querer tú tendrás Y por eso es que te olvidas de quien te sabe amar Pienso, que otro querer tú tendrás de quien te sabe amar Pienso, que otro querer tú tendrás de quien te sabe amar